Estimados colegas, en esta oportunidad quiero invitarles a la sesión de tecnología educativa preparado por la red DOLAC, Red de Docentes de Latinoamérica y el Caribe, con colaboración de Global Tech Educator y GG Bolivia, o Grupo de Educadores Google de Bolivia. En esta sesión de tecnología educativa vamos a encontrar diferentes conferencias o micro talleres que se han desarrollado ya sobre diferentes temáticas. Vamos a aprender a usar el Canvas, vamos a aprender a utilizar Code, el uso de redes sociales, el uso de la clase invertida, cómo crear videotutoriales, cómo crear aulas virtuales y crear sitios educativos. Entonces son micro talleres que se han desarrollado y que están actualmente a disposición de todos ustedes. Entonces aquí en la página que se les va a proporcionar el enlace, ustedes van a poder ingresar y van a poder revisar cada uno de los contenidos que se han desarrollado en cada tema. También van a poder encontrar el acceso a Classroom de las diferentes actividades para que ustedes puedan realizarlo. Asimismo quiero invitarles a que se unan al grupo de Educadores Google de Bolivia. Cualquier docente interesado en tecnología puede unirse al grupo. Lo mismo quiero invitarles también al grupo de docentes de Latinoamérica y en el Caribe, que está disponible en Facebook. También comunicarles que la red DOLAC abre su registro para que nuevos docentes ingresen a esta red. Entonces acá tenemos el enlace para poder ingresar a esta red y ser miembro. Simplemente tenemos que colocar nuestro correo electrónico, crear una contraseña para que nosotros podamos acceder al sistema y de esa forma nos registramos. Simplemente llenamos este formulario y ya estaríamos registrados. Yo ya tengo cuenta, dentro de la página vamos a poder encontrar, por ejemplo, mi página. Aquí vamos a tener toda la información de nosotros, la información que nosotros hagamos pública. Nuestro perfil, algunos contenidos, videos, fotos que podamos publicar a través de esta página. También podemos solicitar un certificado de pertenencia a la comunidad. Entonces podemos solicitar una constancia de que somos miembros de esta comunidad. También en esta página vamos a poder encontrar diferentes recursos educativos, revistas, libros que van a poder ser descargados. Por ejemplo, podemos entrar a libros y podemos descargarnos cualquier documento a través de los enlaces pertinentes. De esa forma entonces tenemos a disposición libros completamente gratuitos para que podamos nosotros fortalecer los conocimientos y ser mejores docentes. Finalmente quiero invitarles también a que visiten y se suscriban a la página en YouTube de VeranoTIC. VeranoTIC igual es otro proyecto con docentes de Panamá, docentes de Perú, de diferentes países de Latinoamérica que han hecho posible este proyecto en el cual cada cierto tiempo publican diferentes webinars o talleres sobre diferentes temas. En esta ocasión han estado trabajando bastante con la Universidad de la Universidad de Zaracho, con colaboración de la Universidad de Chiriquí, el grupo de educadores Google de Bolivia y los contenidos que tienen son muy buenos. Entonces los invito por favor a revisar cada uno de los contenidos. Les voy a dejar el enlace en la parte de abajo del video para que ustedes puedan visitar cada uno de los puntos que vimos en este video. Ha sido un gusto compartir con ustedes. Espero que aprovechen los materiales que pongo a disposición. Son completamente gratuitos y que les saquen el máximo provecho. Nos vemos. Chau, chau.